La primera fase es la de la convocatoria, en donde el usuario descubre el Startup por medio de puntos de contacto como Facebook, lo cual lo lleva a la página ModoCiclo, en donde se encuentra lo que es ModoCiclo, los servicios que ofrece, los eventos, galería de los eventos, tienda y contacto, además del link para descargar la aplicación. Una vez el usuario descargue la app, podrá pasar a la fase de ubicación, seguido de esto pasa a la fase de inscripción del evento al cual quiere asistir, eligiendo la fecha y hora que mejor le quede. Después de esto, hay un periodo de espera en donde el usuario elige la prenda a intervenir de su armario. y se dirige al lugar del evento. Una vez llegue a este lugar, comienza la fase de recepción, donde el usuario pasa al evento al cual está inscrito. Dentro de estos está la etapa media 1, que es la etapa donde se encuentran estampados, parches y bolsillos. La etapa media 2 es la fase donde el usuario manda a modificar o arreglar una prenda. Esta fase está a cargo del equipo de ModoCiclo. En esta hay una espera aproximada de una semana. En la etapa media 4, se encuentran los talleres prácticos, los cuales son diferentes cada vez. Pasan desde el rediseño, el do it yourself, a aprender a hacer parches estampados, entre otros. En la etapa de fidelización, los usuarios podrán dar una reseña de su experiencia, además de recibir contenido y la posibilidad de interactuar con otras personas por medio de la aplicación.